Tuvimos un día hermoso, temperaturas bien cálidas y con altos niveles de humedad. Pero la buena noticia es que no tuvimos nada de precipitaciones como en estos momentos. Al mirar nuestro radar Max Defender 8, nos confirma de que no hay nada de lluvias de que reportar y vamos a continuar así en las próximas horas. En estos momentos las temperaturas se encuentran en 76 grados, pero miren aquí el punto de rocío está en 71, lo cual hace que se sienta un poco más pesado si estamos al aire libre. Así que si está dando esa caminata con su mascota esta noche, tenga eso en cuenta. En el resto de nuestra región podemos ver que las temperaturas se encuentran en los bajos 70, nuestro Nature Coast. Estamos en los bajos 80 mayormente en lo que es el interior de nuestros condados y en nuestras zonas costales nos encontramos mayormente en lo que es los mediados 70 grados. En las próximas horas esas temperaturas van a ir bajando, pero miren aquí bien gradualmente y es más mañana vamos a estar amaneciendo en los altos 60 grados, bajos 70 como podemos ver. Y otra de las cosas que tengan que tener en cuenta es que vamos a amanecer con altos niveles de niebla. La niebla más densa va a estar entre las 7 y las 8 de la mañana, nos vamos a ir despejando entre las 9 y las 10 y después a las 11 nos estaríamos despejando totalmente. Esto sí, la gran historia es que estamos vigilando un frente que se está acercando a nuestra región que pueda llegar a cambiar las condiciones que estamos sintiendo en estos momentos de húmedo a un poco aire más seco. Más adelante les voy a traer los detalles. Más adelante les voy a traer los detalles.